... ...hoy estamos aquí de décimo aniversario, diez años después Igualdad Animal... ...se ha convertido en una organización internacional en defensa de los animales... ...estamos celebrando diez años de Igualdad Animal, para mí también es muy especial... ...porque estoy celebrando este mes quince años siendo vegano... ...en todos estos años de activismo hemos aprendido mucho, hemos cometido errores... ...recuerdo por ejemplo los primeros folletos que repartíamos en la calle... ...explicando a la gente la situación de los animales... ...eran folletos que no tenían prácticamente ninguna fotografía... ...era todo texto filosófico en blanco y negro... ...textos que seguramente quiero pensar que muchos de los que repartimos... ...seguramente pues acabarían en el suelo... ...pues de un detalle así por ejemplo de cómo empezamos repartiendo folletos... ...sin ningún tipo de criterio realmente o de estrategia comunicativa... ...pues en todos estos años hemos aprendido, hemos aprendido a comunicar... ...hemos aprendido que no sólo se trata de que pensemos que tenemos la razón de nuestro lado... ...que no es tan fácil como decirle a todo el mundo lo mismo o el mismo mensaje... ...que hay distintos públicos, hay personas... ...puedes comunicar de ellas con una manera u otras de otra manera que hay distintos mensajes... ...hemos aprendido que no sólo importa el cambio individual... ...porque muchas veces cuando empiezas en el activismo tienes toda esa pasión... ...toda esa fuerza y piensas no que uno a uno individuos en la sociedad... ...le vamos a decir el mismo mensaje y vamos a conseguir que cambie... ...y cambiando uno a uno a uno todos los individuos de esta sociedad... ...vamos a conseguir los cambios que queremos... ...eso es muy importante en todos estos años también hemos aprendido... ...que no sólo importa el cambio individual... ...sino que también estamos hablando de un problema estructural... ...la explotación animal es algo inmenso, una cantidad de sufrimiento increíble... ...es un problema estructural y por lo tanto requiere soluciones estructurales... ...entonces vamos a seguir intentando concienciar a las personas individualmente... ...pero hemos aprendido también que los cambios estructurales tienen un impacto increíble... ...conseguir leyes que protejan a los animales... ...conseguir que empresas incluyan opciones respetuosas con los animales... ...incidir en las políticas, conseguir que una universidad tenga opciones vegetarianas... ...todos estos cambios estructurales al final crean contextos... ...que hacen también que el cambio social sea mucho más rápido... ...y creo que una de las cosas más importantes que puede hacer la gente... ...para ayudar a los animales por ejemplo informarse sobre la realidad de los animales... ...y tomar partido hasta ante esa realidad depende de la situación de las personas... ...o de la información que tengan, siempre pueden hacer distintas cosas... ...desde compartir una petición que vemos, hace poco salió un estudio... ...en Estados Unidos de cómo la industria cárnica está muy preocupada... ...por cómo las redes sociales están dañando su reputación... ...esto nos muestra la importancia que tiene por ejemplo en internet... ...que podamos compartir investigaciones donde se ve el maltrato animal... ...de la industria cárnica o que firmemos una petición... ...esas son acciones que todos y todas podemos hacer... ...y que tienen un impacto increíble... ...a nivel personal tenemos el poder cuando hacemos la compra... ...cada vez que consumimos productos no animales... ...estamos realmente dando un mensaje muy poderoso... ...a la sociedad, a nuestra familia, a nuestro entorno... ...que podemos vivir sin causar daño a los animales... ...y luego no sólo a nivel individual, también a nivel colectivo... ...podemos apoyar a organizaciones que están defendiendo a los animales... ...podemos organizarnos con nuestros amigos, con gente que conozcamos... ...si eres un estudiante puedes hacer una proyección en tu universidad... ...son infinitas las cosas que podemos hacer para ayudar a los animales. Música 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 Música